Algunos concejales de Bogotá también reaccionaron ante estas nuevas revelaciones. Yasmín López tiene los detalles, Yasmín. Buenas noches, Angélica. Y continúan las manifestaciones airadas frente al informe publicado por Revista Semana en el que se detalla la manera en el que se desfalcó el erario público en la pasada administración con el denominado carrusel de la contratación. Los concejales se manifestaron y estas fueron sus declaraciones. Duele, indigna, da coraje y se pregunta uno dónde está la justicia. Sobran los testimonios, las pruebas, la fiscalía ha avanzado en preacuerdos. Y los jueces, los jueces están de agache, los jueces están en operación tortuga. No vamos a permitir la impunidad con la corrupción que saqueó a Bogotá. Cada vez más evidencia que fue una empresa sistemática que trató de saquear todas las entidades del distrito al más alto nivel. Lo que sigue sorprendiendo es cómo, habiendo testimonios suficientes, habiendo pruebas ya suficientemente evidentes sobre lo que ocurrió en Bogotá, ese saqueo sistemático del cual fuimos víctimas, los procesos judiciales no avanzan en la misma contundencia en que las evidencias y los procesos noticiosos se producen. Hay que mencionar que todavía no se alcanza a dimensionar el monto del dinero que fue desfalcado al distrito en este denominado carrusel de la contratación. Sin embargo, han sido muchas las entidades que se vieron afectadas con este fenómeno, entre ellas el sistema integrado de transporte público, el sistema de salud, el acueducto, entre muchas otras instituciones más. Información que se registra desde el noroccidente de Bogotá. Yasmín López, Angélica, usted tiene más información.